La joven Margie Tamara Paz Grajera, de 24 años, fue una de las 14 víctimas hondureñas dentro de un camión en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La razón principal por la que la joven decidió emigrar fue porque quería pagar la costosa cirugía contra el cáncer que su madre necesitaba. Así lo confirmó Doña Gloria Paz, progenitora de Margie. Yo no estoy bien de salud y por eso ella hizo ese viaje, por mi salud, porque siempre que venía me decía, madre, yo tengo que trabajar para hacerte tu operación. Según la señora residente en Santa Cruz de Yohoa, su hija intentó obtener un buen empleo en Honduras, pero en cada lugar al que iba le decían tiene que tener experiencia. Cuando finalmente Margie pudo trabajar con frustración, vio que su salario no era suficiente, pues el tratamiento que su madre requiere tiene un costo aproximado de 200.000 lempiras. Por tanto, pensó que mejor me voy para Estados Unidos. Yo no quería que se fuera, yo prefería que trabajara en donde estaba en un call center, pero se retiró y dijo, no madre, yo voy a tener que buscar un buen trabajo para pagar tu operación. La joven en sus redes sociales indica que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Además, en su cuenta de Facebook indicaba que vivía en Santa Cruz de Yohoa Cortés. Margie era una joven talentosa y muy querida por sus amigos. Margie Tamara Paz Grajera y Alejandro Miguel Andino Caballero tenían una relación amorosa desde hace nueve años y partieron juntos de Honduras hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Carla Caballero, madre de Alejandro, recuerda a la pareja como dos jóvenes brillantes, soñadores, inteligentes y con muchas metas y sueños. Es como una hija, se lo dije al despedirnos. Usted sabe que yo la quiero no como mi nuera, sino como una hija. Margie Tamara Paz Grajera solo esperaba terminar su práctica profesional para convertirse en licenciada en economía y Alejandro Miguel Andino Caballero se encontraba a tres clases para terminar su carrera de licenciado en Mercadotecnia.